Soy la gradista de hueso colorado y bien guerrero, nací de buena mata De pueblo en pueblo peleé cual buen soldado, como mandaba mi general Zapata A tiro limpio peleábamos la tierra, que al fin y al cabo a los indios nos tocaba Y nos tocaba por ver nacido en ella, el extranjero no más la disfrutaba Viten conmigo agraristas, viva la revolución Viva Emiliano Zapata, que dio hasta su vida por nuestra nación Soy campesino, soy indio de huarache y tengo orgullo porque nací ranchero Tengo en el monte mi casa de zacate y mis amores los tengo allá en el pueblo Se me revela cuando ando entre la milpa, que cada surco parece una trinchera Y las hojitas del maíz que me acarician, se me afigura que son las balaceras Griten conmigo agraristas, viva la revolución Viva Emiliano Zapata, que dio hasta su vida por nuestra nación Griten conmigo agraristas, viva la revolución